Descubrí un website que recopila miles de presets para sintetizadores como Serum, Vital, Massive, Spire Y si te quedas hasta el final descubrirás como descargarlos totalmente gratis Este sitio web es Presetshar.com Un website donde se reúnen productores y diseñadores de sonidos para compartir sus presets No solo hay para los sintetizadores que te mencioné antes La lista es extensa y siempre se están agregando más Para comenzar a descargar debes crearte una cuenta La cual puedes hacer con tu correo electrónico o mediante Google Después de haberla creado hay varias formas de buscar presets Una de las más útiles es dando clic en Get Presets Y utilizar la sección de filtros donde podrás hacer búsquedas más específicas Dale play para escuchar la previa del sonido Si te gustó simplemente dale clic al botón de descargar En ocasiones el creador del preset te solicitará que te suscribas a su perfil Esto sigue siendo gratis Suscribirse a este canal es gratis también Con esto ya deberías estar descargando el preset que acabas de escuchar Este es un gran sitio para conseguir presets gratuitos Y por qué no, subir los tuyos propios Cuéntame, ¿conocías ya este sitio? Si estás buscando recursos gratuitos para productores Por acá te dejo más Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video Bye 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 Chau.